Bueno, buenas noches otra vez todos. Vamos a iniciar, vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 17, verso 24 y 25, por favor. Hechos 17, 24 y 25. Hechos. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, es señor del cielo y de la tierra. Dice, no vive en templos, creo que en la versión de Dios habla hoy, no vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, pues él es quien nos da a todos vida, el aire y las demás cosas. Sí, Dios, déjala ahí en esa versión. Dice, Dios, que es Dios del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre, y dice, ni es honrado por manos de hombre. ¿Qué significa honrado por manos de hombre? ¿Dónde? No, ¿qué? No, sí puedes honrarlo con labios, pero dice, honrado con manos. O sea, que tus obras no le honran a él, ni es honrado por manos de hombres. Como si, dice, como si él necesitase algo de nosotros. Dios no necesita nada de nosotros. Entonces, porque ya es que se usó mucho, no, pues vamos a la casa de Dios, la casa de Dios es esta. Ya no son los muros, ya no son los cuatro paredes, pero sí son necesarios, y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a, entonces vamos al principio, vamos a ver el primer templo que Dios mandó que se le hiciese. Vamos a Éxodo capítulo veinticinco, verso uno al ocho. Este, ¿sí hay café, hija? Ya no, se acabó. O un vaso con agua, ¿no, porfa? Sí. Sí, si no, un vaso con agua, porfa. Éxodo veinticinco, del uno al ocho. Dice, el Señor habló a Moisés diciendo, Dí a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomarán mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos, oro, plata, cobre azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carrenos, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, y para el incienso aromático, piedras de onis y piedras de engaste, para el efot y para el pectoral, y harán, gracias, un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ok, entonces, aquí Dios ordena, no, préndele, ¿no? Sí, préndele. Préndele. Laza. Las cámaras, entre más luz, siempre es mejor, entre menos luz. Las cámaras trabajan, todas las cámaras de video y de fotográficas trabajan con luz. Si no hay luz, no hay video, ni hay nada. Sí, este tiene ese detalle. Pero prefiero que quede bien la de la cámara, que se va al YouTube, que la otra. ¿Van a ver? Leí la versión, ahorita, este, Arreina Valera 60. Ok. Entonces, Dios manda que hagan, dice aquí, un santuario. El primer santuario que hizo el pueblo de Israel, ¿cómo se llamó? El tabernáculo, era el templo del tabernáculo. Y entonces, inicia Dios diciendo, fíjense, en el verso 25, 1, perdón, capítulo 25, verso 1, el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí, de sus diezmos, ¿qué dice? ¿Y qué es la ofrenda? La ofrenda es la ofrenda, dice. La ofrenda. Sí. Es algo que tú das especialmente de tu corazón. Fíjate cómo dice, que tomen para mí ofrenda de todo varón que diere de su voluntad. El diezmo es, ese ya no es por voluntad, no debería de ser por voluntad. No sé si me captan. El diez por ciento es de Dios. Y esto ya dice, es de la voluntad de cada quien. O sea, vamos a construir un templo y cada uno de su voluntad va a dar. Si es lo que dice ahí, ¿no? Nada más uno está poniendo atención, creo que los demás están están dormidos, aunque son las veinte para las nueve. Ok. Segundo de Samuel, siete uno. Ahora, hay algo, no sé si lo traigo aquí. Bueno, si sigue leyendo más adelante, en éxodo veinticinco, va a ser casi hasta el final, la gente empieza a dar de su voluntad, y fue tan buena voluntad lo que, lo que el pueblo dio, que al final, Moisés les dice, ¿saben qué? Tenemos todo lo necesario para el, para el templo, no traigan más. Igualito que, que pasa en estos tiempos. que de repente, no sé si, no, ya, ya se hizo. Segundo de Samuel, siete uno. Segundo, segundo libro de Samuel, capítulo siete, verso uno. Dice, aconteció, que cuando ya el rey, habitaba en su casa, después de que Jehová, le había dado reposo, de todos sus enemigos, un derredor, dijo el rey, al profeta Natán, mira, mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios, está entre cortinas, y Natán dijo al rey, anda, y haz todo lo que esté, en tu corazón, porque el Señor está contigo. Bueno, los que ya conocen la Biblia, yo sé que no todos la han leído de, de índice a mapas, que sería bueno, que le, que la leyeran. Si ustedes siguen leyendo, le dice, le dice David a, al profeta Natán, ¿sabes qué? Quiero hacer un templo para el Señor. Si no es justo, que yo esté muy cómodo en mi casa, y el Señor entre cortinas dice, quiero hacer un templo. Y entonces el profeta le dice, está bien, haz lo que se te, lo que quieras, porque Dios está contigo. Todo el mundo sabía que Dios estaba con David, pero, cuando sale Natán, de repente Dios le habla al profeta Natán, y le dice, dile que, ¿no? Si me van a hacer un templo, no lo va a hacer él, porque hay mucha sangre en sus manos, la va a hacer su hijo. Pero David dijo, no, era, 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 el ánimo, el gozo, de, el deseo de, de, del rey David, que hubiera, un templo adecuado para Dios. Y tanto así, dijo, bueno, yo no lo voy a hacer, y lo va a hacer mi hijo, ahí le va a mi hijo, todo lo que necesita. Toneladas de oro, toneladas de plata, toneladas de piedra preciosa, maderas, albañil, todo, le dejó, al hijo para que lo hiciera. Se conoce como el templo de Salomón, aunque el que lo pagó, y el que lo financió, fue David. Debería ser el templo de David. Aunque, fíjate, ¿sabes cuál era el templo, el verdadero templo de David? La alabanza. Porque dice la Biblia que al final, dice que el tabernáculo de David sería restaurado, en al final de los tiempos. Entonces está hablando una, una restauración de, de, de la alabanza y de la adoración en los últimos tiempos, en los tiempos finales. Es una profecía para los tiempos finales. Entonces, esa era la especialidad de David, el ser un adorador. Por eso Dios decía de David, y hay un hombre, conforme a mi corazón, a pesar de que había mucha sangre en sus manos, y a pesar de que la había regado, varias veces y gacho. Pero amaba a Dios con todo su corazón. ¿Sí? Entonces, ok, vamos a seguir. En el capítulo seis, vamos a ver, de Reyes, primera de Reyes, capítulo seis. Primer libro de Reyes, capítulo seis, vamos a leer del verso, uno al verso diez. Dice, en el año cuatrocientos ochenta, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, fíjate que, Marta, me llamó la atención, cuatrocientos años estuvieron los hijos de Israel en Egipto como esclavos, y cuatrocientos años después de que salieron, se construyó el templo. Hablando de los números, bueno, en el año cuatrocientos ochenta, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año, fíjate, cuatro, 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 el cuarto año del principio del reinado de Salomón, sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Dios. La casa que el rey Salomón edificó al señor tenía sesenta codos de largo y veinte de ancho y treinta codos de alto. El pórtico delante del templo de la casa tenía veinte codos de largo a lo ancho y a lo ancho de la casa, y el ancho de adelante de la casa era de diez codos, e hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa posterior alrededor, dice, contra las paredes de la casa de alrededor del templo y el lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de cinco codos de ancho, el de en medio era de seis codos, etcétera, etcétera. Ahí te dice, más o menos, cómo lo edificó. Ve lo que dice en el verso siete, dice, y cuando se edificó la casa, dice, la fabricaron de piedra que traían, acabadas. ¿Por qué dice acabadas? Vamos a ver más adelante. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas, se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Que tenían tanto temor de Dios, y querían hacer las cosas también para Dios, que no querían que se oyeran los trancasos en el templo. Entonces, todo lo llevaron ya hecho nada más para, para montar y para ensamblar. Sí. Dice en verso nueve, labró, labró pues la casa, y la terminó, y la cubrió con artesanados de cedro, edificó a sí mismo el aposento, alrededor de toda la casa, de la altura de cinco codos, la cual se apoyaba en la casa, con maderas de cedro. Bueno, cuando terminan el templo, el primer servicio que era, que también se empieza a leer, todos los cantores que había, eran cientos de músicos. Y cuando empiezan a alabar a Dios, dice la Biblia, que desciende la presión, la presencia de Dios, en forma de nube, y era tan, tan espesa, esa nube, que se tuvieron que salir de, la gente del templo, porque no pudieron estar adentro, de la presencia de Dios, tan fuerte que había, ahí. Entonces, hablamos al principio, Dios, no habita, en manos, perdón, en templos hechos por manos de hombre, pero si son necesarios, porque aquí venimos, ¿a qué venimos aquí? ¿a escuchar la palabra? ¿a alabar? ¿a dar gracias? ¿a adorar? ¿a formarnos? Este es un centro de formación, de reyes y de sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Como seis, los demás, todavía no saben qué son. No dice la Biblia que, somos un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios, entonces, todos somos sacerdotes, entonces, este es un centro de capacitación, venimos a capacitarnos, y también venimos a alabar y a adorar, venimos a alabar, a adorar, y a capacitarnos, para reinar aquí en vida, para hacer lo que Dios nos puso a hacer. ¿Qué dicen en Juan 10? Si es el ladrón no viene, para agotar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Venimos, Dios nos puso para que reinamos, dice la Biblia que Dios puso al hombre para que, en la tierra, ¿para qué? Para gobernar el mundo, y estamos dejando que los hijos del diablo gobiernen, bueno, esa es otra historia, como dijo doña Chonita, ahorita estamos hablando, lo necesario que es, entonces, todos necesitamos, un lugar, donde congregarnos, ¿verdad? Porque además, también dice la Biblia, que la bendición, ¿dónde está? Cuando los hermanos se congregan juntos, en armonía, ¿no? Porque ahí envía Dios, bendición, Salmo 133, para los que no, no se la saben, ok, Primera Reyes 8, 10 y 11, creo que aquí vamos a leer lo que, lo que les comentaba, cuando se terminó el templo, el templo, edificar el templo, Primera Reyes 8, 10 y 11, vamos a leerlo, fíjense, dice, cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa, Primera Reyes 8, 8, no dice 8, 8, 10 y 11, o sea, el primer servicio fue un servicio, de gloria, la gente se tuvo que salir, ¿por qué? La presencia de Dios estuvo, gruesa, esa vez, se sintió tan fuerte, que la gente se tuvo que salir, fíjate, Moisés, tenía la presencia de Dios, tan manifiesta en su vida, que su cara, su cara era como la de un sol, dice la Biblia, que la gente no podía voltearlo a ver la cara, porque le, los encandilaba, la pura cara de Moisés, ¿qué estamos mostrando? ¿qué mostramos nosotros allá afuera del mundo? ¿ok? Tenemos que, que empezar a, yo digo que, mira, este ha sido un año de, de muchos cambios, para todos, por ejemplo, en, no sé, en mi caso, y yo creo que es algo general, ¿no?, que hemos vivido, hace un año de muchos cambios, entonces, independientemente del, del bicho este que salió, por ejemplo, en mi vida, hubo, cambio de domicilio, cambio de dieta, cambio, cambio de muchas cosas, de estilo de vida, ahora nos vamos a tener que cambiar de aquí, a otro lado, o sea, son, son tiempos de cambios, y de cambios, y de cambios, dice la Biblia, yo, dice, dice la Biblia, diciendo Dios, hablando Dios, dice, yo hago todas las cosas, nuevas, nosotros, nosotros somos bien religiosos, ¿no?, queremos que todo siga igual siempre, salimos del desierto, llegamos el IN, y nos queremos, queremos quedarnos ahí en el IN, el IN, para los que no saben, cuando el pueblo sale, sale de, del, de la esclavitud de Egipto, y llegan al desierto, el primer lugar que llegan, es a un lugar, donde, que se llama Mara, hay unas margas, aguas amargas, que no pueden beber, Dios cambia las, esas aguas amargas, para que las pueden beber, pero después, siguen caminando, y llegan a un lugar, que se llama el IN, ya lo leímos, creo que hace poco, nos metimos en eso, el IN, era un lugar, que tenía, creo que, 70, 70, 70, 70 palmeras, y 7 pozos de agua, 7, 7, o sea, imagínate, un oasis, en el desierto, ahorita, la gente, está pasando, por desiertos, y de repente, un oasis, y se quieren, aferrar ahí, pero el oasis, no es el, no es el fin del camino, había que llegar, a la tierra prometida, no hemos, llegado a la tierra prometida, Dios nos ha dado, varios, el IN, pero tenemos, que seguir caminando, bueno, había dos planes, el plan A, eran 40 días, 40 días, plan de Dios, pero por, la desobediencia, de la gente, les dijo Dios, día por año, les voy a dar, de castigo, día por año, y se aventaron, 40 años, en el desierto, pero llegaron, a la tierra prometida, se salieron del plan, ahora, nosotros estamos viviendo, en el tiempo de la gracia, eso no exime, los planes de Dios, si, el que estemos, bajo la gracia, no exime, Dios sigue teniendo, planes para nosotros, Dios sigue teniendo, planes para nosotros, si, y tenemos que caminar, en ellos, entonces, podemos llegar, al lugar de Dios, de dos maneras, por las buenas, o por las malas, uno decide, Dios le dijo, a Jonás, quiero que vayas a Nínive, el lugar de, el lugar donde tenía que llegar, cuál era, Nínive, él pudo decidir, tomar un crucero, disfrutar del viaje, llegar a Nínive, dar la palabra, que Dios, le había dado, para ellos, y tan tan, pero, dijo, porque hacer las cosas fáciles, si las puedo hacer difíciles, entonces, tomó, el camino, el camino difícil, y se fue, dice la Biblia, que en sentido contrario, entonces, dice la Biblia, que Dios tenía, preparado un pez, y cuando, el barco estaba, a punto de hundirse, lo echaron al agua, al pez, lo agarró, y a donde lo arrojó, en donde lo vomitó, en Nínive, entonces, de todos modos llegó, por las malas, pero llegó, Pablo decía, la comisión, me ha sido dada, si de buena gana, así decía Pablo, tú decides, por las buenas, o por las malas, por las malas, te vas a sufrir, como les he dicho, mejor, flojitos y cooperando, se me está acabando el tiempo, me voy a ir más, más rápido, Primera de Reyes, nueve, del uno al tres, dice, cuando Salomón, hubo acabado, la hora de la casa de Jehová, y la casa real, todo lo que, Salomón quiso hacer, el Señor se le apareció, a Salomón, la segunda vez, como le había aparecido, en Gabaón, y le dijo, yo he oído, tu oración, y tu ruego, que has hecho, en mi presencia, yo he santificado, esta casa, que tú has edificado, para poner mi nombre, en ella, para siempre, y en ella estarán, mis ojos, y mi corazón, todos los días, si, yo he oído, tu ruego, si, porque era algo, que había salido, del corazón de Salomón, aunque después, se desvió, Ajeo, capítulo 2, versos 1 y 2, este está, muy interesante, esta cita dice, así ha hablado, el Señor, de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado, aún el tiempo, el tiempo, de que la casa, del Señor, sea redificada, entonces vino, palabra, del Señor, por medio, del profeta Ajeo, diciendo, es para ustedes, le habla al pueblo, cuantos de aquí, son pueblo de Dios, es para ustedes, para ustedes, de habitar, en sus casas, artesonadas, y esta casa, está, desierta, está preguntando, pues así ha dicho, el Señor, de los ejércitos, mediten bien, sobre sus caminos, siembran mucho, y recogen poco, comen, y no se sacian, beben, y no quedan satisfechos, se visten, y no se calientan, y el que trabaja jornal, recibe su jornal, en saco roto, así ha dicho, el Señor, de los ejércitos, mediten sobre sus caminos, suban al monte, y traigan madera, redifiquen la casa, y pondré en ella, mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor, busquen, mucho, es, Ajeo, capítulo 1, verso 2, mande, Ajeo, 1, verso 2, verso 2, en adelante, estoy leyendo, ya el, verso 7, así ha dicho el Señor, mediten sobre sus caminos, suban al monte, ¿qué significa subir al monte? ¿alguien sabe qué significa subir al monte? ¿mandé? buscar la presencia de Dios, eso significa subir al monte, buscar la presencia de Dios, si, suban al monte, y traigan madera, redifiquen la casa, y pondré en ella, mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor, y se buscan mucho, y ya un poco, dice, y encierran en casa, y yo lo disiparé, en un soplo, ¿por qué? dice el Señor, de los ejércitos, por cuanto mi casa, está desierta, y cada uno de ustedes, corre, a su propia casa, dice, por eso se detuvo, de los cielos, sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo, sus frutos, ok, se me está yendo el tiempo, voy a leer, Esdras, voy a leer las citas, muy rápido, Esdras capítulo 1, versos del 1 al 4, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese, la palabra del Señor, por boca de Jeremías, despertó el Señor, el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito, todo su reino, diciendo, así dicho, Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado, todos los reinos de la tierra, y me ha mandado, que edifique, casa, en Jerusalén, que está en Judá, ¿a quién le mandó Dios, que edificara la casa, la casa? ¿a quién? ¿a Ciro, rey de quién? O sea, a un gentil, a una persona, que no era parte, del pueblo de Israel, le dijo, edifícame la casa, o sea, ¿qué le estaba diciendo? Pon los recursos, ¿sí? Nosotros estamos orando, para que Dios traiga, mecenas y patrocinadores, en el nombre de Jesús, ven, de hecho, van a llegar, en el nombre de Jesús, verso, tres, sí, en el tres, dice, quien hay entre ustedes, de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, fíjate lo que está diciendo el rey, el que sea de su pueblo, que hay entre ustedes, sea Dios con él, y suban a Jerusalén, que están en Judá, y edifique la casa, del Señor, Dios de Israel, Él es Dios, el cual está en Jerusalén, y a todo, el que haya quedado, en cualquier lugar, donde more, ayúdenle, los hombres del lugar, con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas, ¿qué? Voluntarias, para la casa del Señor, la cual está en Jerusalén, ok, Salmo 5, 7, vamos a ver, ya hablamos, que es el templo, y para que es el templo, ya hablamos, que el templo, es un lugar de reunión, donde venimos, a edificar nuestras propias vidas, venimos a prepararnos, y venimos a alabar, y también a Dios, y adorarle, Salmo 5, 7, dice, más yo por la abundancia, de tu misericordia, entraré en tu casa, y adoraré, hacia tu santo templo, en tu temor, entonces está hablando, de la adoración, en el templo, sabemos que tenemos, que la adoración, en la casa, pero también venimos aquí, también, para adorarlo, Mateo 21, 12, dice, y dice, y entró Jesús, en el templo de Dios, y echó fuerte, a todos los que vendían, y compraban en el templo, y volcó las mesas, a los cambistas, y las sillas, de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa será que, casa de oración, será llamada, más ustedes la han, hecho casa de ladrones, ¿a qué venimos también? A orar, mi casa será casa, de oración, venimos a orar también aquí, venimos a tener esa, esa comunión con Dios, Mateo 26, 55, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como con un, dice, como contra un ladrón, han salido con espadas, y con palos a prenderme, cada día me sentaba, con ustedes, haciendo que, enseñando en el templo, y no me prendiste, entonces, en el templo que se hace, se da una enseñanza, se da una doctrina, una enseñanza, ok, verso, hechos, capítulo 2, versos 46 y 47, hechos 2, 46 y 47, hechos, es, viejo testamento, es viejo pacto, o nuevo pacto, ok, entonces vamos a leer, parte del nuevo pacto, casi los inicios, dice, y perseverando unánimes, ¿en dónde? perseverando, unánimes, en el templo, y partiendo el pan, en las casas, o sea, no nada más, era en el templo, y en las casas, comían juntos, con la alegría, y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor, con todo el pueblo, el Señor añadía, cada día a la iglesia, los que, habían de ser, salvos, si, entonces, aún, los apóstoles, ya, en el libro de hechos, se fijan, iban, subían juntos, unánimes, y perseveraban, en el templo, hechos 3, 1, dice, Pedro y Juan, subían juntos al templo, a la hora novena, de la oración, primera de Corintios, 16, 19, dice, las iglesias de Asia, les saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia, que está en dónde, en su casa, les saludan mucho, en el Señor, entonces, Priscila, y Aquila, ofrecieron su casa, para que se hiciera una iglesia, ahí, si, y, voy a terminar, yo sé que ya el tiempo, me lo estoy comiendo, Hechos 6, del 1 al 6, con esta cita termino, fíjense, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, eran desatendidas, en la distribución diaria, entonces, los dos se convocaron, a la multitud de los discípulos, y dijeron, no es justo, que nosotros, dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas, busquen pues, hermanos, entre ustedes, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, ¿cuál, cuál, cuál trabajo? servicio, ¿no? Servicio, aseo, etcétera, etcétera, y nosotros, percibiremos, persistiremos, en la oración, y en el ministerio de la palabra, agradó, la propuesta, toda la multitud, y el dijeron, Esteban, varón lleno de fe, y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procuro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antoquía, a los cuales presentaron, ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos, ¿para qué? Para servicio, para el servicio de la iglesia, Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para, servir, aquí estamos, aquí, nada más uno, bueno, estamos para servir, y ahorita, Dios nos ha dado una nueva oportunidad, de servir, el sábado, nos vamos a venir, a echar telacha, al terreno, nos venimos a las 10 de la mañana, nos está convocando, Magui, este, si que ya corta el hijo, mande, ¿es, akt?, mi, , Gracias.